Dile cuento lo que estábamos hablando en el primer bloque, ¿no? Por supuesto. Bueno, señores, segundo bloque de este Vamos por Más. Tenemos invitado, vamos a hablar de un tema importante para conocer, que es vasectomía. Manino, estás con el entrevistado. ¿Cómo le va, Diego Fenoglio? ¿Cómo andas? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Cómo está, Diego? Bien, bien. Bien, un poco lo decías vos, Juane, antes de que termine el primer bloque, vasectomía, Diego. Antes, hablar de esto era un tema hasta tabú. Hoy ya es más común, y hablábamos antes en la pausa, de que muchos jóvenes se realizan la vasectomía. Para contarle a la gente por ahí que no sabe, ¿qué es la vasectomía? La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que lo que se intenta es llegar a un método anticonceptivo, digamos. Tratar de que los espermatozoides de los testículos no lleguen los canalículos, que son los deferentes, y a través de ellos llegan a la uretra para después salir, ¿no es cierto? Y, bueno, en el acto sexual, lograr la fecundación del óvulo de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, es un método que interrumpe como si fuese la ligadura de trompas en la mujer, para que sea un análogo, digamos. Para, a ver, ya después también le voy a, Bane, con la mirada femenina. Siempre se habló, siempre ligadura de trompas, pastillas anticonceptivas, siempre pensando en la mujer. En el hombre, nada. Y yo creo que es un poco por el tema de que ha sido siempre como una sociedad machista, entonces siempre, y por el temor de las complicaciones y todo ese tipo de cosas que a veces no estaban bien estudiadas y demás en el hombre, se dejaba que la parte esa se la haga la mujer, ¿no es cierto? Pero yo creo que en los últimos años, y conociendo más sobre el método, que en realidad yo no soy urólogo, esto es una cirugía que generalmente la realizan los urólogos, pero si bien el cirujano está habilitado para poder hacerla, es una cirugía ambulatoria que se puede hacer en el día, te vas de alta en el día, con anestesia local, se puede hacer también con anestesia peridural o con anestesia general, pero lo habitual es con anestesia local. En la parte alta de los testículos se toca un conductito duro, ¿no es cierto? Nosotros lo palpamos antes de realizar la cirugía, técnicamente se lo toma con un cortecito chiquito, se liga y se corta ese conducto. Siempre se envía a anatomía patológica un sector del conducto para certificar de que la cirugía ha sido correcta, ¿no es cierto? Y se ha hecho la vasectomía como se debe. Y después, por ejemplo, también lo que... Bueno, a ver, yo me hice la vasectomía, lo hice con vos, hasta hablamos de fútbol en el medio de la cirugía, o sea... Es una cirugía muy simple. Para distender, para aflojar, para que preste atención en otra cosa. Es una cirugía muy simple que casi uno no te da cuenta. Es una anestesia local, son, como decías vos, lo explicabas bien, dos tajitos. Después, ¿qué precauciones hay que tener después, el día después de la cirugía? Sí, lo que más uno ve en el post-operatorio es que a veces puedas sentir una molestia o una sensación de... Como si uno hubiese tenido un golpe en los testículos, para hacerlo un poco más gráfico, como una hinchazón, que a los 3, 4 días se suele ir en la mayoría de los casos. En algunos otros no sienten nada y quieren hacer deporte al día siguiente, por ejemplo, bici o lo que fuere. Claro, ya lo pueden. Si no hay un traumatismo, no hay problema. Pero sí, a veces puede haber granulomas de los hilos que uno utiliza, hematomas y todo ese tipo de cosas, pero son complicaciones menores, digamos. De bajo porcentaje. De bajo porcentaje. Y sobre todo, lo que muchas veces, sobre todo los hombres, quieren saber es si te altera tanto la eyaculación o la parte hormonal o la masculinidad, lo que fuere. O el deseo sexual. El deseo sexual. Y no te afecta en absolutamente nada de eso. Y la producción de espermatozoides continúa. Porque si vos querés hacer alguna punción de los testículos para sacar espermatozoides y guardarlo, hacer una inseminación o fertilización in vitro, es una opción. Generalmente la cirugía es irreversible. O sea, se dice irreversible porque como se liga y se corta, volver a unir eso con la cicatriz que hay y todo lo demás, hace que después la fertilización sea muy baja. Sí. ¿No es cierto? Uno lo puede volver a unir, pero como son conductitos tan finos, al suturarlo y demás. Si uno lee en internet, hay algunos lugares que dicen que es reversible. Claro. Exactamente. Te lo dicen porque si bien se puede hacerlo, es difícil que vuelva a funcionar, que sea funcionando. Bien. ¿Y hay controles después de esa cirugía? ¿El paciente debe ir a control semanalmente, mensualmente? ¿Cómo continúa esto? En lo inmediato, sí, para controlar los puntos, que generalmente se reabsorben, a los 10, 15 días, ya los puntos ya no lo tenés, pero sí se controla para ver lo que te decíamos, de las complicaciones y sobre todo, a los tres meses el hombre debería hacer un espermograma. Bien. ¿Sí? ¿Por qué a los tres meses? Porque se calcula que más o menos en ese tiempo es donde ya no hay espermatozoides en los conductos o a la vuelta que puedan llegar a ocasionar un embarazo, ¿no es cierto? Y es, sí. Y eso, para eso, o sea, o se recomienda utilizar otro método anticonceptivo, como lo venía haciendo, o más o menos son 20 o 30 eyaculaciones como para que ya no queden espermatozoides. Y después con un espermograma, ahí va a salir que no hay espermatozoides. Hay un cuidado que sigue manteniendo los cuidados anticonceptivos en ese proceso cirugía. Claro, cual, exactamente. Y uno tiene que tener ese análisis como para quedarse tranquilo, digamos, de que realmente no ha quedado ningún suelto el espermatozoide por ahí. Sí, no, lo que hablábamos también y que Manino decía de la mirada femenina, la verdad que está buenísimo que se pueda hablar de esto, que se pueda contar esto, porque siempre es la mujer, siempre es la mujer y uno lo veía como algo egoísta. O el preguntarle a su pareja o a su marido o charlarlo también por allí es difícil porque parece un acto egoísta de pedirle al hombre que se haga la gastectomía, que se cuide, cuando siempre fue la verdad que la mujer. No sé por qué, pero siempre fue la mujer. Me encanta que esto cambie, me encanta que esto se pueda charlar y que se conozca también que no es nada del otro mundo. No, por supuesto. Hemos tenido nosotros casos de distintas edades, porque antes lo hablábamos, sobre todo chicos jóvenes que no han tenido hijos, muchas veces uno le hace firmar un consentimiento informado explicándole todo lo que hablamos de las dificultades, porque una vez después cambia de pareja o lo que fuere, pero hay gente y hay chicos que ya lo tienen recontra decidido y se han hecho la vasectomía y tienen 24 años, por ejemplo, y lo tienen recontra claro de que no quieren tener chicos. Pero, por ejemplo, lo que vos decías también de la mirada de la mujer, en el sentido, yo creo que hasta la libera a la mujer de los métodos de hormonas como los anticonceptivos orales o lo inyectable o lo que fuere, que eso a veces trae, en muchos casos, consecuencias en el físico o en la cuestión hormonal. Sí, pero solamente eso, sino acordarte, o sea... Todos, señores. Nosotros tenemos que tener todos. Entonces es como que demasiado peso, digamos, en una relación de pareja, ¿no? No, no, pero está muy bueno. Aparte la fastidia, el cambio hormonal que... Sí, es tremendo. Es tremendo. Aparte hay que hacer los descansos, tenemos que hacer los tres meses de descanso. Son un montón de cuestiones que la mujer acarrea hace mucho tiempo, por eso está buenísimo que se hable, que se conozca, que es un método simple, que es una cirugía muy simple. A ver, si uno hace una comparación, Diego, una ligadura de trompas, una cirugía de ligadura de trompas y una vasectomía, ¿cuánto es mucho más compleja una que otra? Y es más compleja la ligadura de trompas. Bueno, la vasectomía es... Y sí, porque es una cosa ambulatoria, la ligadura de trompas también uno la puede hacer en el curso de una cesárea o... Sí, muchos toman esa opción, ¿no? Claro. O hacer una laparoscopía, una violaparoscopía, que también puede ser una cirugía ambulatoria, pero tenés que entrar al abdomen, tenés que hacer anestesia general, ya conlleva otra complejidad. No, estaba pensando en esto de los jóvenes. La vasectomía en los chicos jóvenes, esto también trae un montón de consecuencias de pensar qué pasa con las relaciones jóvenes, qué pasa con las relaciones sexuales. Va en el mismo debate si se quiere o no tener hijos. ¿Se hacen la vasectomía para no cuidarse? Bueno, ese es un tema también que muchas veces se recalca, que el hecho de hacerse la vasectomía es un método anticonceptivo, pero no te evita la enfermedad de transmisión sexual. Entonces uno tiene que utilizar los métodos de protección para ese tipo de cosas, sobre todo en los jóvenes, o a veces que todavía no tienen pareja estable o lo que fuere. Sí, sí, porque es un tema, porque uno... Creo que la primera opción es tener esa libertad que en realidad es para, digamos, para no tener hijos. Claro, es una decisión también. Pero después la libertad se ve acotada a la hora del cuidado. Tal cual. Si querés tener relaciones ocasionales, el cuidado... No tenés que seguir. Tiene que estar, obviamente. Tal cual. Claro, pero por allí uno puede llegar a pensar que los jóvenes, quizás alguno dice... Es probable. Me hago la vasectomía porque no me tengo que cuidar más. Exactamente. Que no es así. Los cuidados tienen que estar porque hay un montón de cuestiones, no solo el embarazo. Lo que uno ve en la bibliografía es que más se indica, digamos, la vasectomía en, digamos, pacientes que ya tienen hijos, que ya no quieren tener más, ponerle que tengan dos, tres, cuatro, qué sé yo, o ya tengan una pareja estable o lo que fuere. En cambio, en los otros, siempre te queda la posibilidad de decir, cuando sos joven y no tenés hijos, vas a poder querer tener hijos o cambiar de pareja, te divorció o lo que fuere. De todos modos, va ligado ya a una situación que en algún momento quizás muchos lo pensaban, pero porque no estaba... Dentro de todo, no sé si la palabra es aceptación, pero si se mete en el debate, ya decir desde muy temprano, yo no quiero tener hijos. Y lo dicen y se ponen firme y se incorpora, porque si no, en otro tiempo capaz que le decían, eh, pero qué ahorraría estás diciendo. Y ahora directamente ya lo toman como una decisión. Lo vemos. Entonces eso va ligado, seguramente, ¿no? De tomar esta determinación. Diego, dos consultas más. Pasa por obra social, que quiero hablar justo de la obra social. Sí, exactamente ahora que tuvimos un móvil. Todo un tema, el actual que está viviendo la parte del sector médico, bueno, pero sí, habitualmente, eso depende de los lugares, depende de los profesionales y todo lo demás, pero es un procedimiento que está cubierto por la prepaga. Y en este último tiempo, ¿cuánto se ha incrementado la cantidad de cirugías? Mucho. Si uno habla de, previo a la pandemia, tenían, por ejemplo, no sé, cuatro operaciones mensuales. Hoy, ¿cuántas tienen? ¿De vasectomía? Sí. No, y calcularle tres veces más. Sí, sí. Mirá. Prácticamente, antes voy a decir, sí, sí. Los días de cirugía con urología, que eran los jueves, podía haber una al mes. Ahora, todos los jueves, hay dos, por lo menos. Químico no, no hay ninguna cuestión. Hay un estudio que, yo la verdad, no sé si llegó a la Argentina, pero hasta donde sabía, Basalgel se llama. Es un líquido que se estaba estudiando en monos y se estaban haciendo los últimos estudios para ver si se podía trasladar al humano, en donde se punza el conducto de frente y se inyecta un líquido que lo que hace es tapar el conducto. Sí. Sí. Pero ese sí es reversible porque si vos después le pones otra sustancia que lo diluye, Claro. puede volver a tener funcionalidad. Eso sería lo ideal si llega o si está disponible. Yo creo que es una herramienta que te da esa opción, digamos, si vos el día de mañana querés volver a hacer FEP. Bien. Bien, Diego. Sí. Como siempre, muchísimas gracias. Ha sido muy claro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un buen momento también por venir. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Nos vemos. Seguimos con los chicos. Sí, señor, seguimos porque hay más información. Muchas gracias.